Mañana, que ya no puedan encontrarse nuestros ojos, y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro, como de ti me habla todo. Cada hoja es un recuerdo, tan triste como tierno, de que hubo sobre ese árbol un cielo y un amor, reunidas forman todas el canto del invierno, la estrofa de las nieves y el himno del dolor. Señor, mañana, a la misma hora en que el sol te besó por vez primera, sobre tu frente pura y hechicera, caerá otra vez el beso de la aurora, pero ese beso, que en aquel oriente cayó sobre tu frente solo y frío, mañana bajará dulce y ardiente, porque el beso del sol sobre tu frente bajará acompañado con el mío. En Dios le exiges a mi fe que crea, y que alce un altar dentro de mí. Y, ah, si basta nomás con que te vea para que yo ame a Dios creyendo en ti. Si hay algún césped blando, cubierto de rocío, en donde siempre se alce dormida alguna flor, y en donde siempre puedas hallar dulce bien mío, violetas y jazmines muriéndose de amor. Yo quiero ser el césped florido y matizado donde se asiente, niña, las huellas de tus pies. Yo quiero ser la brisa tranquila de ese prado para besar tus labios y agonizar después. Si hay algún pecho amante que de ternura lleno se agite y se estremezca, no más para el amor, yo quiero ser mi vida. Yo quiero ser el seno donde tu frente inclines para dormir mejor. Yo quiero ir latiendo tu pecho junto al mío, yo quiero oír qué dicen los dos en su latir, y luego darte un beso de ardiente desvarío, y luego arrodillarme mirándote dormir. Fragmento, Hojas secas, Manuel Acuña Fragmento, Hojas secas, Manuel Acuña Gracias.